Yo soy de las que normalmente oculta mi formación, porque creo que el oficio se hace y no se nace, contrariamente a la prostitución en donde parece que el estigma se te pega en el cuerpo por cinco euros que cobres por un beso. Con lo cual, normalmente oculto que soy antropóloga, pero hoy este marco me ha dado miedo, es decir, nunca he ejercido como tal. Efectivamente, GENERA es una de estas entidades de las cuales comentaba Monse, que estamos además probablemente pasando muchos apuros, pero también con mucho orgullo de nuestro trabajo y nuestra trayectoria. GENERA es una entidad que lleva diez años, absolutamente especializada, la conformamos hace un poco más que eso, un grupo de mujeres que ya veníamos trabajando sobre temáticas de prostitución, cada una desde diferentes ámbitos, y que creíamos que había que tener una perspectiva diferente sobre aquello a lo cual, digamos, de alguna manera vivíamos ya como un activismo. Por lo tanto, puedo hacer como la parte de presentación oficial de la entidad. Veréis que yo no tengo PowerPoint porque me suelo liar, porque además voy agregando cosas, o sea, que se hace interminable. GENERA trabaja desde una perspectiva de género y derechos humanos. Esto dicho así, es como, todo el mundo lo hace. Hoy en día queda mal no hacerlo. ¿Quién viene a decir que no? La cuestión es que efectivamente llevamos muchos años reflexionando sobre prostitución y no desde un lugar teórico, hacia uno práctico, pero desde uno práctico a conformar efectivamente análisis, diagnósticos y espacios, por lo tanto, de lo que podríamos llamar teoría. GENERA trabaja en formación y en incidencia, sobre todo en formación sobre violencias machistas, sobre todo es una de las entidades que ha trabajado desde una perspectiva de, además, análisis y políticas públicas, sobre trata todo, adhiero a todo lo que acaba de decir Monseneira. Además de eso, hacemos atención e intervención y esta es la parte a veces por la que somos como más conocidas o por la parte política. A veces hay un imaginario también sobre GENERA que nos la pasamos haciendo manifestación de reivindicación. Nuestro trabajo es bastante más aburrido. Y en total, más o menos, durante estos 10 años hemos ido atendiendo un mundo de mujeres, un mundo de realidades y, por lo tanto, nos gusta hablar de prostituciones en plural. Para que os hagáis una idea, el año pasado, ahora ahí desde el... Recuperé el Dropbox. La tecnología, la memoria del año pasado y el año pasado atendimos 1.800 mujeres. Entonces, es esta parte como más asistencialista que es la que evidentemente nos permite a veces hablar desde la experiencia, pero mucho más. Yo, por lo tanto, no soy académica, ya dije que oculto la cuestión de la antropología y tampoco soy objetiva. porque voy a hablar en igualdad de condiciones como todo el resto de mis compañeros que creo que ninguno lo ha sido. Dudo mucho que alguien pueda ser objetivo sobre un tema como la prostitución. No es mi intención, por lo tanto, ocultarme detrás de una cuestión de voy a hablar y sacar estudios. Hay estudios de un lado, hay estudios de otro, hay datos por un lado, hay datos por otro. Yo creo que se trata de generar reflexión y de empezar a hablar desde aquello que a mí me revuelve. Porque la prostitución en el fondo pone en cuestión género, la cuestión de las mujeres, la cuestión de las mujeres en el espacio público, la cuestión de la sexualidad, la cuestión efectivamente del capitalismo, pone tantas cosas en cuestión que nos revuelve. Y si no nos revuelve, es que estamos haciéndonos pasar por matemáticas. Y esto no son ciencias exactas, son realidades complejas que necesitan, por lo tanto, preguntas complejas. A mí me gusta en ese marco, efectivamente tanto Noemí como Cristina plantearon posturas. A mí me hizo gracia, además vi que estaba por aquí. Hace poco recibí a alguien que está haciendo un trabajo que me habló de cinco posturas sobre la prostitución. Digo, yo van aumentando, joder. Que efectivamente, posturas, marcos legales. Los marcos legales no son blancos o negros, no son exactos, no existe esta historia de las posturas. Hay un cúmulo de grises, y os voy a dar un ejemplo muy simple. Una ordenanza de Barcelona. Cristina ya lo comentó. Una ordenanza de Barcelona es una ordenanza, por lo tanto, de alguna manera, un intento de regular y de ordenar, y por lo tanto, de regular el ejercicio de la prostitución en el espacio público. Desde unos argumentos abolicionistas, porque plantean que pobrecitas mías son todas explotadas y es para evitar la explotación sexual, con un postulado prohibicionista, que es, vamos a multarlas. Entonces, ni siquiera los marcos legales son blancos o negros. Sí que es verdad que responden a ideas y ideologías, pero todas y cada una de las personas que hemos pasado por esta mesa, y si os venís para aquí también, respondemos a unos grises mucho más matizados que tener posturas absolutamente dogmáticas sobre la prostitución. Me parece que hay categorías para entender y que las necesitamos, y pedagógicamente está muy bien explicarlas, pero también hay categorías que tenemos que deconstruir para también poder seguir entendiendo en un momento dado, porque si no, nos colapsamos. Hay un eslogan antiguo que dice, antiguo porque ya lleva un tiempo, que dice, ni víctimas ni criminales. Y es un eslogan de los movimientos de mujeres, trabajadoras sexuales, prostitutas, putas, a mí me da igual, quiero decir, no me marca ideológicamente más o menos. Con lo cual, que dice eso, ni víctimas ni criminales. A mí me parece divertido porque no lo dicen en términos formales, es decir, no estamos hablando ni víctimas ni criminales respecto de un delito. Estamos hablando de imaginarios y de imaginarios sociales. Porque una cosa es hablar, y se puede hacer un estudio bien concreto, sobre aquellas personas que sí que han sido víctimas de un delito o han sido, en el caso de, por ejemplo, mujeres víctimas del delito de trata, o el caso víctima efectivamente de mujeres que puedan haber sido, y no hablo de prostitutas o no prostitutas, hablo de, en general, mujeres víctimas de una situación de abusos sexuales y de otros delitos, desde una violación hasta, en fin. Pero, y también podemos hablar de criminales, es decir, de aquellas que hayan cometido un delito. Pero aquí no estamos en esos marcos, en realidad. Aquí estamos en un marco de los imaginarios. A mí me hizo gracia, antes, el continuum, porque el continuum, de alguna manera, pasa de... Lo voy a traducir lo que yo vi. Pasa de aquella que sí que quiere porque quiere y lo hace, y efectivamente, es una, está ahí. Aquella que lo hace por necesidad, que está en el medio, y aquella que lo hace porque está obligada. Pasamos de viciosas, necesitadas, a obligadas. Es un continuum perfecto de criminales a víctimas, en este caso. Entonces, siempre son imaginarios que rodean la prostitución. Y extrañamente, en prostitución, desde esos imaginarios sociales, se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Normalmente, en otras cuestiones, no. Pero en prostitución, sí. Si tú eres prostituta, puedes ser tanto víctima como criminal. Tú te pueden multar por una ordenanza para salvarte de la explotación sexual. Pueden considerar que eres una víctima, como también decía Monse, respecto a la maternidad. Eres una víctima sospechosa. Sospechosa de tener algún problema de salud mental. De disociarte más que, probablemente, aquellos que ven Sálvame. O que la cajera del Prica. Tú te disocias más, y por lo tanto, puede ser un peligro. Con lo cual, a mí, bueno, en este marco me gusta pensar que hay movimientos que son movimientos pro derechos. Es decir, que nos hemos de verdad creído aquello de reflexionar sobre género y derechos. Y en ese marco, pues, hablamos normalmente de no criminalización. Porque no buscamos necesariamente una regulación por libre. Es decir, a mí me llama mañana Rajoy y me dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo arreglamos? Y le digo, no tengo ni idea. Espera, que sean las mujeres quienes... Es decir, se tiene que gestar colectivamente como un movimiento. Aquí no es cuestión. Evidentemente, sería un reconocimiento importante. Un reconocimiento de derechos laborales. Pero no solamente. Igual llevamos muchos años hablando de no criminalizar y tendríamos que empezar a hablar de no victimizar. Porque la victimización, efectivamente, como decía, más allá de la cuestión de si es una víctima del delito o no, cuando decimos víctima, no sabemos muy bien tampoco qué estamos diciendo. Lo digo para que pensemos. No más. Cosas que yo, además, tengo guarradas aquí anotadas porque todas muy correctas, ninguna falta de ortografía, ningún insulto, en el sentido de cosas que me fueron dando, cosas que fueron diciendo las compañeras y los compañeros que estuvieron antes aquí. A mí me parece que a veces partimos de que la prostitución, entonces, decíamos, no es una cuestión de delito, es una cuestión de víctima per se. Evidentemente, basándonos en que, por lo tanto, es la cuestión del intercambio entre sexo y dinero, porque además hablamos de prostituciones, de realidades absolutamente diversas, como también marcó alguien aquí en la mesa, es de por sí lo que te condiciona a, además, adoptar una identidad de prostitución, en tanto que prostituta y a identificarte y hacer un proceso de construcción identitario desde ahí. Yo creo que el proceso de construcción identitario de la prostitución lo hacemos desde otro lugar, lo hacemos marcando, señalando, desde el estigma, desde la sociedad. Es decir, es aquello cuando decimos, ella es prostituta, ella es diferente, ella no es igual que yo, ella no es una mujer que está en el capitalismo y en el patriarcado, no, yo seré, yo soy marciana, entonces. A mí, me parece que víctimas del capitalismo y del patriarcado somos todas las mujeres. Otra cosa sería pedirnos que nos identifiquemos en tanto que víctimas desde un lugar en el cual no reconozcamos nuestra propia trayectoria, nuestras propias estrategias y nuestras propias capacidades para salir adelante en ese marco. Otra cosa es que digamos y hagamos un rancho aparte, como se decía, ¿no? En la prostitución que es la excepción. Ellas son las únicas que tienen que, además, explicar y justificar por qué entraron, por qué salieron. Me gustó lo del profesor de esta mañana también, que dijo, ¿cómo era? Push into the prostitution. Ahí como que te empujan. Esto debe ser el intermedio, debe ser la necesidad. A mí la mayoría de mujeres me han contado, evidentemente estamos hablando de mujeres que ejercen de forma voluntaria, no aquellas que vienen en una situación de trata, que efectivamente fueron acompañadas, acompañadas normalmente por una amiga. Con lo cual a mí me hace mucha gracia esta idea de presión, porque yo siempre la he oído y sentido desde otro lugar, que es el del apoyo. Y la capacidad que tenemos las mujeres para crear redes colectivas, además organizadas de otra manera. Yo recomiendo sobre el continuum un libro de Paola Tabet, antropóloga, aquí saco a Kimi, que es muy interesante sobre este tema. Ella habla del continuum del intercambio entre efectivamente servicios y retribuciones, no siempre dinerarias, en diferentes sociedades y diferentes tiempos. Vuelvo a qué es una víctima, entonces. Simplemente una víctima, evidentemente, a veces nos lo tenemos que plantear, pero desde normalmente el trabajo social, asistencial, una víctima es aquella que está en una situación, vamos a decirlo así, de un colectivo, voy a poner comillas porque luego recupero, vulnerable. Normalmente la víctima perfecta, de la cual también habló la compañera Laura, de AVID, es aquella que además se amolda a nuestros deseos, a nuestros recursos, al itinerario que le hemos marcado. Sobre todo desde el trabajo social, esto se usa mucho. Es decir, voy a hacer un itinerario, tú tienes que cumplir, tienes que seguir, tienes que probar, tienes que no sé qué, y además en lo posible que vengas bien hecha polvo para que te amoldes cuanto más mejor a los pocos recursos que tengo, las pocas soluciones que te voy a dar y el espacio restringido. Yo voy a contar una anécdota pequeña. Ayer vino una compañera que trabajó en una casa de acogida mucho tiempo. Recibió a una mujer que estaba en una situación de lesiones graves, víctima de violencia machista, de género, de pareja. ¿Y qué hizo? Pues evidentemente toda la casa de acogida, todas las profesionales, aquello era la víctima. Lesiones gravísimas, de difícil curación, largas y demás. Poco a poco en el histórico de esta mujer, en todo el tiempo que estuvo allí, que fueron meses, se fueron enterando que en realidad ella, bueno, vamos, que nunca había trabajado antes, que siempre había vivido algún tío, que había tenido, en fin, que alguna vez incluso había tenido una cuestión de lesiones a otra mujer, en fin. Y se les empezó a desdibujar completamente esa cuestión de la víctima. En el fondo, lo que decían era que era una ambiciosa, es decir, había roto todos los estereotipos de la víctima perfecta, aquella absolutamente lesionada, y por lo tanto generaba una rabia tremenda en el mismo equipo de atención, porque lo que generaba era indigestión. En realidad, lo que generaba era estigma, es decir, en el fondo no era una víctima, perdonad, era una puta. Y bueno, está bien, la habían tirado por no sé qué, pero ya estaba hecha polvo, pero ya no me gusta tanto. Yo creo que esto incluso lo vemos cuando hablamos de trata, en donde sí que hay una víctima de un delito, reconocido desde hace muy poco, por cierto, desde el 2010, antes no la repampinflaba, la trata, eran todos discursos sobre explotación sexual que nadie sabía qué quería decir. Por fin hemos situado por lo menos en un delito penal para poder diferenciar qué es trata, qué es prostitución forzada y qué no lo es. Pero incluso así, porque habéis escuchado mil veces desde los medios desde comunicación, desde hablar de mujeres engañadas, porque el estigma de la prostitución es tan fuerte que necesitamos, necesitamos que esa víctima se construya mediante el engaño. No admitimos que evidentemente está, comillas, siempre engañada porque ninguna mujer consiente una situación de violencia y tal como es de violencia machista como es la trata. Pero nosotros necesitamos que esté engañada respecto a la actividad porque en realidad si aceptó ser puta antes es menos víctima, nos cae peor. Con lo cual veamos como la construcción de esta víctima perfecta por mucho que digamos que a veces no la tenemos, nos sale. Nos sale porque nos sale en el imaginario, porque nos sale en el estigma que compartimos, porque señores, señoras, estamos aquí compartiendo patriarcado, compartiendo capitalismo, compartiendo imaginarios, compartiendo estigma. Yo tengo que ir terminando. A mí me parece interesante esta cuestión por lo tanto de pensar que es una víctima, de pensarlo no en términos individuales de trauma o no trauma, porque me parece que las mujeres ya te cargamos con bastante, sino colectivamente. Hablaba el otro día con una compañera esgenera, con Carla, que me parecía muy interesante y conversando yo le decía en realidad yo he sido víctima de muchas cosas porque vivo en esta sociedad, pero reconocida legalmente como víctima. Yo como notarán por mi acento soy argentina y el Estado argentino me reconoció alguna vez hace tiempo que yo era víctima de la dictadura militar por una serie de circunstancias de mi vida. Tanto es así que me indemnizó per se. Yo he tenido una indemnización. O sea, yo he sido reconocida como víctima legalmente. Claro, yo, contrariamente a lo que sucede con esta victimización de la prostitución, nunca he sentido que eso implicaba que yo me tenía que poner en un lugar justamente victimizador, sino que ese reconocimiento como víctima implicaba un reconocimiento de derechos vulnerados porque los colectivos a los cuales nos referimos hoy y el colectivo de mujeres en general, el colectivo de prostitutas, trabajadoras sexuales en particular, no son colectivos vulnerables, son colectivos vulnerados. Y aquí al amigo Jauma con su responsabilidad, cojo el guante, para que entonces hablar, como bien hablaba Monse, de violencia institucional, pero de violencia social, es decir, tenemos una responsabilidad sobre la capacidad de ejercer violencia social que permite un cúmulo probablemente de violencias particulares y una de las más importantes y sistematizadas es la violencia institucional, pero tenemos una responsabilidad social y la responsabilidad social es ponerlas probablemente en este lugar de ellas, de tú como entraste, tú como saliste. En general, un día vamos a poner una puerta para que la gente pruebe, entre y salga y vea que aquello no implica y no genera terribles cambios en tu vida. Es decir, que una sigue siendo quien es y probablemente la prostitución es una identidad más dentro de muchas otras. Lo que no significa que sea aquella que además sí que es cierto se señale especialmente y por lo tanto se construya especialmente más desde fuera desde aquello que nos parece que tenemos que decir que desde dentro. Yo me quedo con estas ideas que intento haceros pensar por lo tanto sobre vuestra poca objetividad igual que la poca objetividad que tengo yo para plantear estos temas. Es decir, sobre la necesidad de reflexionar y analizar nuestras y nuestros imaginarios, nuestro propio estigma, cómo utilizamos el lenguaje y ya no se trata de si decimos trabajo sexual o prostitución, sino cómo estamos construyendo incluso a partir de ciertos datos científicos cada vez universos que además pretendemos que sean deterministas y que sean explicativos de como dije cuestiones mucho más complejas. A una cuestión tan compleja o a realidad tan diversas y tan complejas como la prostitución, yo os pido reflexiones igualmente complejas y sobre todo espacios de alguna manera cuestionadores de vuestro propio papel como profesionales, como mujeres, como hombres, como amigas, como estudiantes en este lugar tan solemne. Os agradezco muchísimo, espero que sirva, espero que sigáis pensando y esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!